El ex consultor de inteligencia estadounidense Edward Snowden abandonó este jueves el aeropuerto Moscovita luego de que el gobierno de Rusia le otorgara asilo temporal. El abogado de Snowden informó que las autoridades rusas le entregaron los papeles necesarios para salir de la zona de tránsito, en el que permanecía desde el pasado 23 de junio. Recordemos que Snowden estaba varado en la terminal luego de que Estados Unidos cancelara todos sus documentos por filtrar información confidencial de los servicios secretos. Se desconoce el paradero de Snowden.